¿Qué es la Torá? Y Jacob le envió mensajeros a su hermano y le comentó de que él vivió con Labán durante mucho tiempo, muchos años y Labán Garti está escrito y viví con Labán y no aprendí nada malo de él y me hice muy rico y quiero entregarte un regalo para demostrarte mi amor y mi cariño. Comenta Rashi, y dice Labán Garti, Garti viene equivale al igual al número de Tariag Mitzvot, la 613 Mitzvot, diciéndole a Esav, he vivido con Labán, sabemos que Labán no era una persona honesta, no era una persona buena, y ten en cuenta que yo no he aprendido nada malo de él, tan solo cosa buena. Y la prueba está que te estoy mandando Malajim. Malajim nosotros lo podemos traducir como mensajeros, pero dice Rashi, no son mensajeros, son ángeles, Malajim Mamash, son ángeles. ¿Qué significa esto? Lo que significa que yo he vivido con Labán y he cumplido con toda la Mitzvot, y sabemos perfectamente que al cumplir con una Mitzvot, automáticamente se crea un ángel. Y esta es la prueba que te estoy mandando los ángeles que fueron creados a raíz del cumplimiento de las Mitzvot. Tariag 613. Sabemos perfectamente que a pesar de que Labán se preparó con 400 hombres para atacar a Yaacov, en el momento que le dice cumplido con la Torá, parece que Esav de algún momento se echa hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un judío cumple con todas las Mitzvot, no hay fuerza en el mundo que pueda contra él. Y él le dice, ok, aprendiste, estudiaste, estás cumpliendo con la Torá, no te puedo tocar. Pero hay una cosa que me tiene preocupado. Tú me dices que cumpliste con las 613 Mitzvot. Y siento decirte, hermano, que hay una Mitzvah muy importante en la Torá, que es el cumplimiento de Kivud Abbaen, honrar a los padres. Me parece que tú, Yaacov, después de haber estado 22 años fuera de casa, no creo que pudiste cumplir con esa gran Mitzvah. Por lo tanto, ¿cómo me dices que cumpliste con 613 Mitzvot, cuando en realidad fueron 612? O me está engañando, o si la cumpliste, ¿qué es lo que pasa? Sabemos nosotros que todo judío tiene la obligación de cumplir con las 613 Mitzvot. Tenemos la obligación. Pero sabemos también que es imposible que una persona pueda cumplir con esas 613 Mitzvot. ¿Y por qué? Hay Mitzvot que tan solo se pueden cumplir si vives en la tierra de Israel. Lo que se llama Mitzvot Ateluyot Ba'aretz. Son Mitzvot que tan solo se pueden cumplir si vives en Israel. El año de la Shemitah, el año de que hay que apartar el Maser. Todas estas cosas no se pueden cumplir fuera de Israel. Por lo tanto, un judío que vive en la diáspora, ¿cómo puede cumplir con esas Mitzvot? Hay Mitzvot relacionadas que son tan solo para el Kohen. No todos los judíos son Kohanim. Por lo tanto, no todos los judíos pueden cumplir con las 613 Mitzvot. Hay Mitzvot que es para el casado. Hay Mitzvot que depende de la situación. Hay Mitzvot que si he comido, diré Vilcat Amazon. Si no he comido, no digo Vilcat Amazon. Hay Mitzvot que Bar Minan, si una persona tiene que darle un divorcio a su esposa. Entonces, no todo el mundo puede cumplir con las 613 Mitzvot. Entonces, ¿cómo nos dice la Torah de que todo judío tiene la obligación de cumplir con esas 613 Mitzvot? Hay quien opina que, ¿verdad? Todo judío tiene que cumplir con las 613 Mitzvot. Y de hecho, esa es la Laha, sin lo trae el Rambán. Pero nos dice que hay una salida para el cumplimiento de las 613 Mitzvot. Lo que llamamos Torah HaGilgul, la ley de la reencarnación. ¿Qué significa? Que una persona puede venir a este Olam, vivir durante 120 años, una vez vive en México, la otra vez que se va y vuelve vive en Eretz Israel, una vez viene como Kohé, una vez viene como casado y así va y viene. Y eso es lo que llaman la ley de reencarnación. Una vez que venga varias veces, en diferentes momentos y situaciones, entonces podrá cumplir con las 613 Mitzvot. Y una vez que él haya cumplido con todas las Mitzvot, Shalom a Israel, se va de vuelta a su casa. Pero, dice Rambán, Hashem y Baraj, Dios nos hizo un geste muy, muy, muy grande. ¿Cuál es el geste que nos hizo? Nos dio una Mitzvah que el cumplimiento de esa Mitzvah es como si cumplimos con todas las Mitzvot a la vez. ¿Cuál es esa Mitzvah? La Mitzvah de Be'ahavta l'ere'ahah kamoha. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que todas las mañanas, antes de empezar el rezo de la mañana, decimos, Harenime kabbel alay, Hashem y Baraj, yo recibo sobre mí la gran Mitzvah del cumplimiento del amor al prójimo. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Dice nuestro hajamim, en el momento que una persona cumple con la Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha, entonces creamos una sociedad. La sociedad es que todos los judíos, estén donde estén, al cumplir con esta Mitzvah, somos socios de todas las Mitzvot que cada uno y uno hace. Si hay un judío que es Kohen, este es una Mitzvot especial del Kohen, entonces yo al asociarme con él a través del cumplimiento de esta Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha, es como si yo cumpliera con las Mitzvot que él hace. Si es un judío que vive en Eretz Israel, que tiene Mitzvot que yo no puedo hacer en la diáspora, en el momento que yo cumplo con la Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha, es como si yo también la cumpliera. Por lo tanto, al cumplir con esta Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha, formamos una sociedad dentro del pueblo de Israel y todos somos partícipe de las Mitzvot que todos hacemos. Por lo tanto, es muy bonito. Al cumplir con la Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha, nos dice el Jampán que con eso podemos cumplir con las 613 Mitzvot sin ningún problema. Nosotros hemos visto en la Gemara en Shabbat Lamed Aleph un caso de un goy que quiere convertirse y viene a Shammai y le dice, Shammai, quiero que me conviertas en el tiempo que puedo yo levantar un pies. Shammai le dice, me parece que usted está confundido, le pido por favor que márchese. Este hombre se va y va a Hilel y le dice, Hilel, quiero convertirme en el tiempo que yo esté parado sobre un pie. Le dice Hilel, no hay ningún problema. Dale hazaní lejabrehalotavid, lo que tú odias o lo que no quiere que te hagan, no se lo haga a tu prójimo. Y así cumplirá con la Mitzvah de Avta l'ere'ah haka moha. Hay una Mitzvah que debes de cumplir. Amar al prójimo, una vez que cumpla con esa Mitzvah, es como si cumplieras con toda la Mitzvot. Y el resto, vaya y vea cómo hay que hacer con esta gran Mitzvah. Hay quien dice, cuando este señor dijo, quiero que me enseñe toda la Torah en el momento que yo levanto el pie, se refería, con este pie que yo estoy ahora mismo, quiero cumplir con toda la Mitzvot. No haga que yo vaya y venga y me metas en la ley de la reencarnación, no, ahora mismo. Entonces le dijo, Hilel, cumple con esta Mitzvah, una Mitzvah que con esa vale para todo. Volviendo a lo que dijimos con Yaacov y Esav, que Esav le dice, Yaacov, está muy bien lo que has dicho y lo que has hecho durante estos años que estuviste con Esav, pero ¿cuándo cumpliste con la Mitzvah y de honrar a tus padres? Que Buda pa'em, no la hiciste. A lo cual, dice el Pazuk, Dice el Pazuk, y le dice Yaacov, mire, Esav, yo tengo bueyes, tengo asnos, tengo siervos, tengo esclavas, tengo de todo. Y yo te lo estoy mandando, porque quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas, Esav, que yo, Yaacov, tu hermano, te quiero. Y yo cumplo contigo la Mitzvah de Beab, Tal, Ere, Ahak, Amoha. Por lo tanto, aun mismo si yo no pude cumplir con la Mitzvah de honrar a nuestros padres, porque no estaba, físicamente no estaba presente, pero tú sí la cumpliste. Y como yo te adoro, yo te amo, yo cumplo contigo la Mitzvah de Beab, Tal, Ere, Aham, Amoha, entonces el hecho de que tú la hayas cumplido, yo soy partícipe en esa Mitzvah, por lo tanto, estoy considerado como si yo también he cumplido con la Mitzvah de honrar a los padres. Discula Mitzvot, gracias.